Tenía que suceder Que esto me pasara a mi Cuando uno menos lo cree Todo llega a su fin Y no me arrepentiré Ya que le vamos a hacer Si lo hecho, hecho está No se puede disolver No pediré que regreses Pero tampoco que sufra Lo que estoy sufriendo ahora Porque no se lo merece Que siga sola el camino Que le enseñe tantas veces Que sea feliz en la vida Pero que a mí no regrese Dios me sabrá perdonar Si algo de culpa tendré Pues lo hice sin pensar Que esto fuera a suceder Y no me arrepentiré Ya que le vamos a hacer Si lo hecho, hecho está No se puede disolver No pediré que regreses Pero tampoco que sufra Lo que estoy sufriendo ahora Porque no se lo merece Porque no se lo merece No 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 ¡Gracias!